Me da gusto saludar a el liciado Audel Urbina, coordinador estatal de los programas de adultos mayores, a quien saludo. Audel, ¿cómo estás mi brother? Pues bueno amigo, gracias por la invitación. Muy bien, gracias a Dios, contento, porque estamos trabajando para los más necesitados. El gobierno de México tiene el compromiso de llevar a cabo los programas sociales a más gente, a más lugares y a las localidades más retiradas. Y para mí es un placer poder estar aquí contigo, platicar con tu audiencia, explicarles la dinámica que es el gobierno de México y el proceso de bancarización que estamos haciendo en todos los programas sociales, pero en especial en el programa de adultos mayores. Ahora, ¿qué tanto se ha hecho en este programa? Sabemos que es un programa noble, pero también saber qué tanto es la capacidad que llevan hasta este momento, porque sí, yo creo que cada vez la gente ha estado pudiendo y hay a veces que también tienen problemas para poder recibir ese beneficio. Muchos se han protestado, han dicho que no les llega la tarjeta. ¿De qué manera se les está haciendo para que denle atención a los adultos? Gracias. Mira, esa es una excelente pregunta. La bancarización es un proceso de hacer que los programas lleguen de manera directa y sin intermediarios los beneficiarios. Sin embargo, nosotros en el proceso de bancarización estamos entregando a todos los beneficiarios cuentas básicas. ¿Qué significa esto? Significa que les estamos abriendo una cuenta especial en el Banco del Bienestar, razón por la cual nosotros lo estamos revisando con exactitud, con mucha puntualidad y con mucha responsabilidad toda la documentación de todas las personas que se acercan con nosotros. Esto es muy importante aclararlo porque existen homonimias, existen duplicidad. Es que a veces tienen doble registro también. Exacto. Hay casos que problemas por eso no se les ha dado la respuesta adecuada, pero los trámites, la verdad, son muy... Sí, mira, entonces te explico. Entonces la realidad es de que nosotros estamos pidiéndole a la ciudadanía que nos ayude yendo al registro civil a modificar y actualizar sus datos personales. Porque como tú bien lo dices, hay personas que tienen tres, cuatro o cinco, hemos encontrado una persona que tenía hasta diez cursos en una sola persona. No me digas. ¿Tanto así? Entonces eso significa que en su juventud, en su niñez, le sacaron varias actas. Y cuando surge el RENAPO, que es el Registro Nacional de Población, en los ochentas, muchas veces ellos agarraron todas las actas que existían y a cada una le generaron una curva. Entonces lo que tienen que hacer es homologar la curva en una sola y vincularlas de tal manera que, aunque sea una, tengan diez, generar una sola curva y esa curva es la definitiva. Esto a nosotros nos da una seguridad jurídica de saber que estamos entregando una tarjeta a la persona correcta. Sí, claro. Porque de lo contrario, estaríamos entregando, por ejemplo, esta persona que te decía que tenía diez cursos, o vamos a entregar diez tarjetas a una sola misma persona. Entonces el proceso de revisión y de homologación de la información es un proceso tardado. Entonces, anteriormente se decía que en este programa existían personas fallecidas. Entonces nosotros, con este proceso de bancarización, estamos depurando el padrón y estamos entregando única y exclusivamente a los beneficiarios. Si, por ejemplo, llega una tarjeta, por ejemplo, ahí en esa ocasión estoy entregando una tarjeta a una persona de Coyuca de Benítez, es que nosotros la fuimos a visitar y le entregamos su tarjeta y le tomamos una fotografía recibiendo la tarjeta. Esa fotografía es, por un lado, su credencial, por un lado, el sobre y su nombre. Entonces todo debe coincidir para que se le pueda entregar su tarjeta a la persona. Entonces si una persona dice, no, pues ya le entregamos tarjeta a él y le llega otra tarjeta porque tenía dos cursos, tres cursos, esa tarjeta ya no se vuelve a entregar, nada más se la entrega una sola vez. Entonces estamos depurando el padrón, definiendo y todos nuestros trámites se vinculan al RENAPO. Entonces si una persona está fallecida y algún familiar… Ya no cobra la familia, ¿verdad? Ya no se fallece. No, ya no. El beneficio está ahí y llega. Exacto. ¿Por qué? Porque no es… Entonces nosotros le estamos diciendo a todo el mundo que se actualice su documentación, que genere las condiciones. Entonces las tarjetas tienen que… para entregarlas tenemos que ser de manera directa. ¿En este año se han ampliado esos ingresos? Sí. Mira, nosotros este… el programa de adultos mayores es un programa, como lo dijiste bien, es un noble, pero dijo el presidente Andrés Manuel que la idea es que lleguemos a 6 mil pesos bimestrales. Es decir, ahorita, cuando empezamos, en el 2018, bueno, 19, prácticamente fueron 1,160 que recibían. Sí. De manera casi lo doble, subió a 2,500 y después de eso ha estado subiendo progresivamente y ahorita estamos pagando 4,800 bimestrales. Sí. 4,800 bimestrales, eso nos permite a nosotros poder trabajar con ellos. Ajá, bueno, entonces, yo creo que este programa realmente… esperemos que no lo… ya saben que todos lo utilizan políticamente. En los procesos electorales hay una fecha de límite para poder entregar, ya ahorita ya entregaron, son cada bimestre, estamos diciendo que ya sería para el noviembre ya. No, septiembre, octubre. Septiembre, octubre, ¿verdad? El siguiente pago es septiembre, octubre y después noviembre, diciembre. Cae mencionar que cada vez que hay un proceso electoral, la Secretaría de Bienestar se blinda. Sí. Precisamente por eso y adelanta los pagos 3, de acuerdo a lo que marca la ley, 3 meses antes para que las personas no utilicen este programa y de tal manera que el beneficiario reciba primero antes. Entonces, pasa el proceso electoral y ahora sí otra vez vuelve a pagar. Eso pasó en el 2021. Nosotros pagamos en febrero y de ahí hasta junio, pasando la elección. Pues bueno, esperemos a ver que estos programas también sean para todos. Y no… digo que a veces que luego agarran los programas y denuncian. No, que nada más a ciertos personas. Pero no, yo veo que cada vez que se abre aquí en el Parácio Federal, en otros programas siempre está lleno. Afortunadamente, este programa de adulto mayor es un programa universal. Entonces, con el solo hecho de cumplir 65 años, ya puede la persona ingresar, sin importar en dónde esté con quién esté. ¿Sesenta y cuatro, no? ¿Sesenta y cinco? ¿Sesenta y cinco? Ah, ok. ¿Sesenta y cinco años? Nosotros 65 años cumplidos y a partir de ahí, en ese momento, puede ya solicitar con un servidor de la nación, con un promotor de la Secretaría de Bienestar, en la oficina del Banco. ¿Dónde están las oficinas ustedes? En el Parque Papacayo. ¿Dónde ya no estaban ahí, que se fueron a la convención, no, verdad? Sí, no, ahí seguimos, en el Parque Papacayo, aquí en Palacio Federal. Para cualquier duda o algo, ahí están las oficinas. Sí. ¿Sí están abiertas? ¿Sólo intento por vacaciones? Sí, todo el tiempo. En Palacio Federal también estamos. En el Parque Papacayo yo siempre digo que vayan mejor ahí, porque hay más condiciones, está un poquito más grande, la gente tiene una atención más personalizada y nos ayuda más que estén ahí en el Parque Papacayo. Porque aquí en el Parque, aquí en el Palacio Federal, como tú puedes ver, son instalaciones pequeñas y luego de repente se aglutina la gente y genera pues alguna complicación. Entonces en el Parque hay más espacios para que puedan atenderse. Ok. Se ha dado, Abdel. Gracias por la información y bueno, algo que decías, Agar. Primero, primeramente gracias a ti por la invitación, que me invites y seguir aquí platicando con tu audiencia. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, conmigo. ¿Tiene algún número para cualquier cosa? Sí. ¿Sofrezca? Este, nosotros, este, hay un 800. 800, ah, ok. Pero ahorita no lo tengo en la mano, si quieres te lo mando para que se publique. Ok. Y ahí es la línea de bienestar. Ajá, ok, directo, ¿verdad? Ahí está todo. Todas las dudas, comentarios, incluso hasta quejas. Ah, sí. Denuncias, todo eso. Ok, me lo hace llegar para ponerlo a nuestro portal, porque sí, a veces la gente, la gente pregunta, a veces me ven en la calle y me dicen, oye, fíjate que no he recibido mi tarjeta, ¿a dónde voy? Muchos vienen aquí al Palacio Federal, pero pues no, no hay atención ahí. Este, y luego dicen que el Parque Papagayo, a ver, pues te vas a dar el número. El número es 800, 639, 639, 4264, 4264, ahí va. Es la línea de bienestar que se atiende a nivel nacional, pero que prácticamente, sin importar el municipio. Tú nada más eres de tarjeta para adulto mayor. Así es. Nada más eso. Todo, ¿no? Pues somos un poquito más de 350 mil beneficiarios, nada más con eso tengo para... Eva, ¿no quieres más? No, pero la verdad es un programa muy noble, pero que disfruto yo atender a los adultos mayores. Pues ojalá, digo, qué bueno, ¿no? Que les lleguen a la gente que todavía no necesite estos programas, querido Udén. Pues te agradezco.